Tormentos y penas rasgan Ay, 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 ay Mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado No fuera tan desdichado, no fuera tan desdichado Ay, 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 ay Ay, cora, ay, cora, ay, cora Si pensarás Otra tengo a quien querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a vos Ni tampoco es pretendida Pues si tú eres entendida, feliz Quédate con Dios Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Que mi amor se acabe Y ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante y yo Otra tengo a quien querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a vos Ni tampoco es pretendida Pues si tú eres entendida Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante y yo Si no seré tu molestia Ya no sé toi Ya no seré tu cris Gracias.